Gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de Resumen Cibao, con las principales informaciones del norte de la República Dominicana. Y a continuación, los titulares. La Asociación Dominicana de Profesores en Santiago informa sobre el fallecimiento de 5 maestros por COVID-19, mientras que otros 25 están afectados. Organizaciones feministas se movilizan en Santiago para reclamar al Congreso Nacional que se respete la dignidad de la mujer. Director de Coramoca revela pasada administración dejó deudas por más de 16 millones de pesos. Policía Nacional en Santiago apresta a 30 personas en el supermercado central por violación al horario del toque de queda. Gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de Resumen Cibao. Al menos 30 personas fueron detenidas por violación al toque de queda en el supermercado central. El vocero del Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional en Santiago, Coronel Juan Guzmán Badía, informó que los operativos contra las personas que violentan el horario del toque de queda se le dará a continuación en Santiago. Intervino pasado las 9.20 de la noche un supermercado en el sector de Buenos Aires de esta ciudad de Santiago. Estas personas mantenían la parte frontal del supermercado cerrada y tenían una puerta en la parte trasera donde despachaban o vendían mercancía a los clientes que asistían a este negocio. Fueron apresadas un total de 38 personas, incluyendo el administrador del mismo y varios empleados, los cuales serán puestos a la acción de la justicia en la mañana de hoy. Del total de los apresados por toque de queda, se apresaron un total de 59 personas. Dentro de este grupo hay 38 arrestados dentro del interior de este supermercado por violar las disposiciones del toque de queda mediante el decreto 698-20 donde indica que a partir de las 7 de la noche se inicia el toque de queda. En otra información, autoridades militares y policiales se reunieron con los residentes del barrio Benito Monción en Bajabón para esclarecer un enfrentamiento que sostuvieron algunos residentes de esa localidad con las autoridades. César Montesinos con los detalles. Gracias. Así es como ustedes se acaban de adelantar, con el objetivo de que no vuelvan a repetirse incidentes o enfrentamientos entre miembros de la policía, el ejército y el CESPROM donde personas violaban el toque de queda, incluso enfrentaron a los miembros de la policía y se produjo un fuerte incidente. En el día de hoy se realizó una reunión donde participaron todas las principales autoridades para buscar solución a esta situación. Pero no se debe permitir un incidente más. Un incidente más no se puede permitir. Que ustedes entiendan que nosotros los militares, dándole cumplimiento al decreto del señor presidente, lo que estamos es protegiéndolo. Entonces, creo que no es justo que cuando lleguen a ciertos lugares, entonces se han recibido apedradas. Aquí vamos a hacer cumplir la ley y aquí vamos a hacer un trabajo en equipo todo, pero tampoco vamos a ver los miembros de las Fuerzas Armadas, del Ejército de la República Dominicana, los miembros de la Policía Nacional, como ustedes creen que son enemigos. Si esos negocios no cumplen, van a ser claustrados. No va a haber tiraderas de piedra, si no hay un negocio abierto, no va a haber tiraderas de piedra. Que repeten lo que es la ley terrenal. Según manifestaron las autoridades, será reforzada aún más toda la vigilancia policial, no solamente en este sector, en toda la comunidad de Dajabón. Es todo lo que tengo desde el barrio Benito Monción en cuanto a esta información. Retorno con ustedes a los estudios. En otra información, la Fiscalía Especializada clausuró dos negocios en la provincia de Santiago, uno en Navarrete y el otro en el municipio de La Canela, donde apresaron a varias menores que eran obligadas a ejercer la prostitución. La Fiscalía Especializada de Tráfico y Trata de Menores clausuró dos negocios en Navarrete y La Canela, Santiago, rescatando a varios menores. La información la ofreció el Fiscal Titular del Distrito Judicial de Santiago, Juan Francisco Núñez. Menores de 13 a 17 años. Eso es vergonzoso. Ya prostituyéndose y de ambos sexos, tanto hembras como varones, le hacemos un llamado a los padres que, por amor a Dios, por amor a su familia, eso hay que pararlo. Y aquella persona que vive en el procenetismo, es una infamia. Eso es una infamia porque todavía un menor no decide ni sabe lo que quiere. Al menos cinco maestros han fallecido a causa del COVID-19 en las últimas semanas, informó el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Filial Santiago. Algunos están internos en situación algo delicada y bueno, nosotros esperamos que se recuperen, pero mientras tanto hemos decidido que se laboren desde la casa, continuar cumpliendo con responsabilidad desde la casa y hemos seguido nosotros como Asociación Dominicana de Profesores ADP. Organizaciones feministas se movilizaron en Santiago para exigir al Congreso Nacional que se respete la dignidad de la mujer. Las feministas se concentraron en la parte frontal de la Gobernación Provincial de Santiago. Justamente para decirle a los diputados y diputadas, para decirle al país, que las mujeres tenemos más de 20 años de lucha, donde hemos estado demandando que se respete nuestra dignidad. Tenemos un código penal que data desde el año 1884, estamos hablando de 133 años atrás. Y aún ese código, a pesar de los logros y los avances que han logrado las mujeres con su lucha cotidiana y sistemática, en el día de hoy se pretende coger el código y aprobarlo sin tomar en cuenta las tres causales que las organizaciones feministas hemos planteado. Que se despenalice cuando la vida de la madre está en peligro. Cuando el embarazo sea fruto de una violación o un incesto, o cuando se compruebe que el producto viene con incompatibilidad con la vida. Bajo esas tres causales, todos los años de lucha, un código de más de 133 años, es justamente una vergüenza para la República Dominicana que ha firmado acuerdos y pactos internacionales y que justamente es uno de los pocos países que mantiene la penalización del aborto en todas sus causales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!